América, hemos llegado a ti de tierras lejanas, con sueños y anhelos muy grandes, y los queremos alcanzar. Saludos, soy José Andrés Ruiz, procurando alcanzar tu voto para Donald Trump, para fortalecer la democracia y mantener nuestras libertades religiosas. Nos importa la buena salud. Deseamos cuidados médicos de calidad para nuestros niños y una economía que funcione, y nos provea oportunidades de igualdad. Esta imagen de los hispanos es real. No son actores. Tu voto por Donald Trump fortalece la economía hispana. Solo los que salen a votar tienen derecho a reclamar su futuro. Su voto por Donald Trump nos da cuatro años más de libertad. ¡Dios bendiga América! ¡Suscríbete al canal!